Como parte de las actividades por la edición 25 del Festival Atenas Rock 2024, se realizó una rueda de prensa en el patio colonial de Matanzas. Durante el encuentro, los anfitriones presentaron el programa concebido del 27 al 29 de junio próximo. Entre las actividades a desarrollarse se encuentran performance de zancos, competencias de guitarristas, torneos de videojuegos y conciertos de diversas bandas. También miembros de la Asociación Hermanos Aís inaugurarán un mural. Entre otras actividades destacan los espectáculos de fuego y la proyección del filme Una Noche con los Rolling Stones. Atenas Rock, auspiciado por la Asociación Hermanos Aís, el Instituto Cubano de la Música, la Agencia Cubana de Rock y la Dirección de Cultura, resulta uno de los eventos más significativos realizados hace más de dos décadas. Desde Matanzas, Ladies Martínez Ramos, Canal Cubano de Noticias.